Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto los recibimos a través de Canal 11 de Punta del Este para compartir este programa en vivo hasta las 12 y media en este día martes. Es una jornada agradable, ayer estuvo durante todo el día nublado, fresco, ventoso, algunas gotas intermitentes que cayeron por ahí, pero bueno, un febrero que viene un tanto inestable. Vamos a ver en un ratito los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública actualizó una información vinculada al COVID-19 en Uruguay y da cuenta de que hubo 6.974 casos nuevos en el día de ayer. Se hicieron 17.748 test. Bueno, esto va a dar una positividad un poco más baja porque evidentemente hay menos cantidad de casos nuevos en función de la cantidad de test que se realizaron. Aguardamos unos segunditos que está cargando la información en la página de coronavirus.ui, la aplicación coronavirus.ui. Bueno, mientras tanto, seguimos repasando otros datos. 63.036 casos activos. Personas con infección en curso tenemos en esta jornada. Tenemos 6.656 fallecimientos. No tengo la aplicación todavía con la información, pero bueno, no tengo los datos de cuántos fallecidos hubo en el día de ayer. Creo que fueron 19. Tenemos 160 personas que están internadas en cuidados intensivos. 908 personas de la salud que están cursando la enfermedad. 908 casos activos, un número que también viene a la baja. La cantidad de personas en CTI aumentó sensiblemente, mínimamente, quiero decir, porque ayer había 153 o 154. Bueno, hoy tenemos 160. Pero en definitiva, no tenemos la cantidad fallecido el día de ayer. Estoy casi seguro que fueron 19. 6.656 muertes van en Uruguay, que ahora empezó a sumar, ¿no? De a 10, de a 15, de a 20. Empezó a subir otra vez este número de personas fallecidas con COVID en Uruguay. Maldonado tiene 2.922 casos activos. Vamos a ver cuántos casos tuvo en el día de ayer, a ver si carga. Bueno, no tenemos, a ver si tenemos algún dato. Bueno, no tenemos tampoco la información particular de Maldonado. Ah, ahí está. Tenemos, bueno, no habla de casos nuevos en el día de ayer. Con la infección en curso, 2.922. Tenemos esos números que son apenas legibles. No tenemos la cantidad de casos nuevos en el día de ayer. Pero lo importante es que Maldonado sigue bajando en cantidad de casos activos. Acá me cargó la información. O por lo menos está pretendiendo cargar la información de la aplicación. Esta es la realidad entonces del COVID-19 en Uruguay, insisto, con 63.036 casos activos en nuestro país. Tampoco tengo acceso al tema de la vacunación, pero podemos verla acá. Aquí tenemos la información del COVID-19 plan de vacunación. Vamos a ver, bueno, no era aquí. Bueno, no puedo estar buscando al aire, obviamente. Pensé que me iba a resultar más fácil para ver el tema de las vacunas. Esta es la agenda. Es observatorio de vacunación. Bueno, a ver. Estoy escribiendo cualquier cosa, pero bueno, estamos en vivo, ¿no? Yo estoy marcando observatorio. Observatorio de vacunación. Bueno, debería estar aquí, a ver. Vacunación, bueno, acá está la información, pero yo quiero ver dónde está Uruguay se vacuna, trámite de ingreso. Bueno, a ver, no, la vacunación. Estos son todos comunicados de salud pública. Está bueno que ustedes de repente lo lean, porque hay información aquí que puede ser útil sobre todo el tema de vacunación. El niño de 5 a 11 años, todo el tema de las agendas, etcétera, etcétera. No, la vacunación para turistas, bueno. No voy a seguir buscándolo. En definitiva, a ver, acá en datos y estadísticas, microdatos. Bueno, no lo tenemos. Política de gestión, trámites. Bueno, no importa. Hoy, por hoy, no lo vamos a tener. Voy a insistir por última vez acá con el teléfono, a ver si tengo la posibilidad. Página web no es disponible, me dice, en la aplicación de coronavirus.ui. Bueno, nos quedamos entonces con la información de la cantidad de casos activos y de la cantidad de casos activos a nivel nacional y de la cantidad de casos que tiene el departamento de Maldonado, que, como les habíamos dicho, son, bueno, está lenta la carga de todas las páginas hoy, ¿no? Aquí está, Maldonado, que tiene 2.922 casos activos en este día. Con esta información vinculada al COVID, un tanto fragmentada en este día, vamos a repasar los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología. Este espacio es presentado por Dobarro y Pichel. Seguí a Aurora y viví este verano a tu aire, solo en Dobarro y Pichel. Aurora es tendencia. Besis. 23 grados la temperatura máxima para este martes 8 de febrero. Cielo nuboso con probables precipitaciones aisladas en lo que resta de la mañana. Algo nuboso con periodos de claro en la tarde-noche de hoy. Mañana miércoles 16 y 24 las temperaturas extremas. Cielo claro y algo nuboso todo el día. El jueves 10, 18 y 27 las temperaturas extremas. Cielo claro y algo nuboso con periodos de claro. Bueno, se estabiliza el tiempo, vuelve un poquito de calor. Vamos a sentirnos más en verano que lo que fueron estos últimos 2 o 3 días que realmente la temperatura nos hizo dudar del almanaque. 22 grados con 2 décimas la temperatura en este momento. Aquí en Punta del Este, cielo algo nuboso. Vientos del Sur a 15 kilómetros por hora, 62% la humedad, 10 kilómetros la visibilidad. Titulares en la mañana del 11. Vamos a comenzar con Maldonado Noticias, que tiene la información de que zarpó el Capitán Miranda en el 32º viaje de instrucción y estará en Velas Latinoamérica 2022. El velero Escuela a Capitán Miranda zarpó ayer del área naval del puerto de Montevideo para comenzar este nuevo viaje de instrucción que incluye además la participación en este evento que se realizará en Río de Janeiro, Velas Latinoamericanas 2022. El Capitán Miranda que ha tenido destacada participación en este tipo de eventos, bueno, un buque escuela, es realmente maravilloso, además remozado, renovado. Estuvo en el hangar un tiempito, hangar no, en el astillero. Perdón, se me cruzan los aviones con los barcos. Estuvo en los astilleros para ser objeto de varias reparaciones y modernizaciones, etc. Bueno, está navegando de manera impecable el Capitán Miranda entonces. Entonces, más noticias, este miércoles declaran ante Fiscalía los cuatro hombres acusados de agresión a un joven, esto es el caso que contábamos ayer, de un joven que fue confundido con un ladrón y que quienes habían sido víctimas un rato antes de un robo pensaron que habían encontrado al malhechor, corrieron tras él e hicieron justicia por mano propia. Dicen que le dijeron ella y que cuando el chico empezó a correr, ahí lo empezaron a seguir. Le dijeron, bueno, a ver, lo que declararon, ¿no? A ver, nosotros nos robaron la casa, estamos conversando allí entre todos y vemos que sale un pibe de una casa que no lo conocíamos, con esa pinta, otra vez el tema del aspecto. Cuando le decimos, hey, hey... ¿Lo qué? ¿El qué? Ah, la audiencia de... Bien, gracias, gracias, Daniel, gracias. Para hoy a la una de la tarde, entonces quedó la audiencia de formalización o la audiencia antefiscalía, las declaraciones antefiscalías de estos cuatro hombres será hoy a la una de la tarde. Bueno, entonces cuando vieron a ese muchacho que estaba ahí, le dijeron, hey, hey, y el muchacho empezó a correr, se habrá asustado y ahí dijeron, ta, este es el chorro. Y lo corrieron, lo agarraron, le pegaron todo el cuento que hicimos ayer, en definitiva, le erraron al bizcochazo. Ese muchacho no era el ladrón. Y ahora, bueno, van a tener que enfrentar a la justicia porque lo lastimaron, le dieron un susto barro, el chiquilín quedó, no digo traumado, pero con muchos miedos. O sea que no es solamente, uy, disculpá, tomá 3.500 pesos para comprarte una gorra nueva. Bueno, así que hoy a la una, entonces, declaran antefiscalía los cuatro hombres acusados de agresión a este joven. Lanzaron nueva aplicación virtual que promoverá la formación en derechos humanos. Bueno, aquí están los casos y aquí confirmamos. Tenemos 19 fallecidos en el día de ayer, pero menos personas con la infección en curso. Condenaron autores de robos cometidos en Punta del Este, Maldonado y San Carlos. Para la temporada turística 23-24 se recuperarían los niveles prepandemia según el Ministerio de Turismo. Ni siquiera para la... o sea, estamos en el verano 21-22. El verano que viene va a ser el 22-23. O sea que recién para el otro verano faltan dos años para llegar a los niveles prepandemia según el Ministerio de Turismo. Bueno, hay que ver, ¿no? Esto es dinámico y cambiante. Ojalá que pueda haber, más allá de temporadas altas, que pueda haber una estacionalidad más promedio, ¿no? Un poco más moderada, que no haya tanta caída en invierno y que, bueno, sirva de alguna manera para preparar una recuperación más temprana. Porque si no, dos años más para que se recupere el sector turístico es muy crudo. Comisión por el CID de San Carlos no podrá instalar puestos informativos en distintos eventos. Había ideas de poner puestos del CID para derogar los 135 artículos de la LUC en estande carnaval o entablados. Bueno, no se va a poder porque no quieren que la política tiña lugares de cultura popular donde van personas que tienen distintos pensamientos, distintas ideologías. Lo que parece un tanto lógico, si se quiere, ¿no? Por más que ya sabemos que el tema del carnaval tiene connotación más de izquierda, que obviamente el ambiente del carnaval es un ambiente que está a favor de la derogación de los 135 artículos, eso no es ningún descubrimiento. Pero se planteó el hecho de decir, bueno, vamos a no politizar espacios culturales que son abiertos, democráticos y del que participan de todos los partidos políticos. Gente que vota a todos los partidos políticos. Bueno, se generó allí un tema, pero en definitiva, qué sé yo, hay que ver, hay que poner publicidad en lugares neutros, ¿no? Por el sí, por el no. Pero en definitiva, esos puntos que se querían utilizar en Maldonado para promocionar por parte de la Comisión por el sí en San Carlos, que querían poner puestos informativos en eventos, bueno, le dijeron que no. Investigan rapiñas en perjuicio de un comercio y de un peatón en San Carlos. Nos vamos ahora a los títulos del diario, perdón, Montevideo Portal. Primero, aquí tenemos a Esteban Valenti, que es el jefe de publicidad y campaña de la Comisión por el sí, a la derogación de los 135 artículos. Entonces, Valenti le respondió a Bordaberri y recordó que la Pantera Rosa se usó en referéndum del año 2003. ¿Qué pasa? La Metro Golding-Mayer prohibió que se utilizara la Pantera Rosa, la Comisión por el sí, utilizaba la Pantera Rosa por el rosado, por una asociación de colores, para, de alguna manera, ser la mascota de la campaña. La Metro Golding-Mayer, que obviamente tiene los derechos sobre la Pantera Rosa, llamó y dijo, no podés usar la Pantera Rosa. Valenti dijo, claro, atrás de esto está Bordaberri, el ex senador colorado, Pedro Bordaberri, que fue ministro de Turismo y Deporte, bueno, fue ministro de Industria también, porque dijo, Bordaberri representa el estudio Metro Golding-Mayer. Bueno, a raíz de eso, Valenti escribió un tuit, vamos a mostrarlo, que es más práctico ver la parte del tuit que escribió Esteban Valenti, donde hacía esta referencia que les acabo de contar. Aquí está. La Pantera Rosa, bueno, esta es una respuesta que da, que se utilizó ampliamente, la Pantera Rosa, en el referéndum Porancap, en el año 2003. Por acá está el Twitter. Esperá, porque va de adelante para atrás. Todos los feroces, claro, en aquella época no existían las redes sociales, todos los feroces defensores de Bordaberri, ninguno desmiente lo fundamental, negaron la cadena de radio y televisión, usan todo el poder del Estado, negaron el Estadio Centenario, hacen declaraciones agraviantes y ahora una transnacional niega la imagen de la Pantera Rosa. ¿Qué más? Entonces ponen, la Pantera Rosa se utilizó, ahora despertó al León Transnacional y ponen ahí un gatito. Bueno, todo esto con, ahora la Comisión del CIN empezó a usar una jirafa de color rosado. Los feroces negativos, dice Valenti, escribió, senadores, senadores frustrados, intendentes de donde matan al carnaval de la patria, el temblor que les ha entrado se les nota demasiado, debe ser porque en la encuesta de ayer, donde una empresa se cubre de todas sus precisiones, 35% de indecisos, crecemos, dice Valenti. Bueno, si el referéndum es hoy, la look queda como está, eso está claro, porque hay un porcentaje mayor de ciudadanos hoy encuestados por las empresas dedicadas a este tema que no quieren derogar la ley urgente de consideración, pero hay un porcentaje de indecisos y de gente que va para allá y para acá, para allá y para acá, pastelero, como se dice en el fútbol, que hoy soy de Peñarol y mañana me gusta Nacional, no sé si eso se sigue utilizando ahora, pero en mi época de niño era así, si a uno de repente le gustaba un equipo y se pasaba para el otro, le decía, sos un pastelero. Pero bueno, en definitiva, hay un porcentaje de gente que está fluctuando, por momentos piensa que sí, por momentos piensa que no, que yo los incluiría dentro de los indecisos, claramente, pero hay un altísimo porcentaje de indecisos respecto a esto. Y Valenti, porque le contestó Bordaberri, que no está el tuit de Bordaberri, dijo que le contestó de manera dura, le escribió, mentiroso compulsivo, estás desesperado, le puso Bordaberri a Valenti, no tengo nada que ver con estudio jurídico alguno, busca por otro lado, Nabo, ahí le salió el Mujica a Bordaberri. A lo cual Valenti, bueno, le contestó eso, de que los feroces negadores, los feroces negativos están nerviosos, qué sé yo, frustrados, intendentes que matan el carnaval de la patria, bla, 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 y después Valenti pide disculpas, ¿no? Pedro Bordaberri, me equivoqué sobre el estudio de abogados que representa a la Metro Golding-Mayer, me disculpé, no es tan grave, no creo que sea un pecado representar a la Metro Golding-Mayer, usted representa a otras empresas extranjeras, inteligente, le puso Esteban Valenti. Bueno, esto de manejarse a través de Twitter, de contestarse a través de Twitter, digo, la forma inmediata y muchos políticos la utilizan, ¿no? Pero, en definitiva, porque no se dicen las cosas en la cara, se llaman por teléfono y dicen lo que se tengan que decir, o se encuentran, qué sé yo, y hablan, en vez de escribir en Twitter, que además generan fruta para los medios, ¿no? Más títulos de Montevideo Portal, nacionalistas analizan pedido de prórroga de colorados a la Intendencia de Montevideo por préstamo del BID, Comunidad Afro denunció omisión de asistencia y malos tratos en el Hospital de Rivera, Equipos, la no derogación de 135 artículos de la LUC se impone sobre el sí en enero, Álvarez apeló a allanamientos, buscan arrancarle compulsivamente datos de sus fuentes, bueno, hay un lío bárbaro con esto, Ignacio Álvarez se descargó en su programa de radio sobre el mamarracho y el escándalo público que se generó con el allanamiento a la radio y a su casa, tratando de secuestrarle los equipos, el teléfono celular, que dijo, de ninguna manera le voy a dar, ¿y yo qué garantías tengo que solamente van a buscar el video y a ver quién me lo mandó? Yo acá tengo información, la fiscal que está trabajando en el caso, yo tengo información que habla en contra de ella, le voy a dar mi teléfono para que sepa cuál de sus colegas me está pasando información de ella, creo que ahí Álvarez la pifió en decir cuál de sus colegas, porque ahora la fiscal va a estar mirando a derecha e izquierda a ver cuál de ustedes fue el traidor que le dio información, no tendría que haber dicho colegas, tendría que haber dicho, y la fiscal que se piensa que le voy a dar mi teléfono para que sepa quién me pasa información de ella, para que el espectro quede abierto y anda a saber quién es, pero ya dijo colegas, ya ahí acotó el espacio Nacho Álvarez, pero bueno, el ambiente está muy caldeado respecto a este tema con las declaraciones de las distintas partes que, bueno, integran este Culebrón. Culebrón, digo, por todo este lío que se armó, ¿no? De derecha contra izquierda, otra vez esa división de los allanamientos que son de otra época, y cómo puede ser, y dónde está la libertad de prensa, y yo dije esto, no, vos dijiste lo otro, bueno, pero lo que yo filmé en el audio se nota claramente que no hubo ni violencia ni violación, bueno, es una ensalada de declaraciones y de cosas, creo que, no sé, confiamos en la justicia, por más que se reconoció por parte de Fiscalía que fue un error, el haber ordenado esos allanamientos, o el haber solicitado que la justicia tuvo, o dio la anuencia, pero en definitiva esto, que no se desmadre, que no se desnaturalice y no se pierda la referencia del núcleo central, ¿cuál es? es la investigación sobre una denuncia de violación, más titulares de Montevideo.com, en Libertadores, City Torque y Barcelona abren el torneo hoy a las 9 y media de la noche en el Centenario, y la triste reacción de una perra al ver que su humana tiene que volver a la universidad, bueno, en Argentina, recuerdan que Racing no quiso a Ronald Araujo porque no lo conoce nadie, Ronald Araujo, el jugador uruguayo que la está rompiendo en el Barcelona, que también anda muy bien en la selección nacional, bueno, y bueno, ahora que está, viste cómo es, a llorar el cuartito, agua y ajo, a los muchachos de la academia en la Argentina, nos vamos a los titulares del país, Mides e Inju impulsan la creación de una ciudad universitaria para 180 jóvenes, esto de estar cambiando todos los días, la verdad, respecto al título que voy a leer, expertos proponen que menores de 60 años no se hisopen y que hagan cuarentena si tienen síntomas, ese es el último grito de la moda respecto al COVID, es que los menores de 60 años no se hisopen, ¿no? y que hagas la cuarentena solamente si tenés síntomas, yo me pregunto, ¿y los asintomáticos? ¿no? porque yo puedo tener el COVID y ser asintomático, pero como no me hisopo porque soy menor de 60 años y como no tengo síntomas tampoco hago cuarentena, ando por ahí repartiendo el virus, ¿o no? o está mal ese razonamiento, yo soy portador, soy vector, yo me siento bien, no tengo síntomas, tampoco me hisopo, hago vida normal, no me voy a quedar en mi casa, me están diciendo que no hago cuarentena, voy a laburar, llevo el virus y puedo contagiar a un compañero, más allá de que no, pero tenés que usar tapabocas, no, pero tenés que mantener distancia física, está bien, pero están largando a la calle, potenciales vectores del virus, no sé, qué sé yo, son cosas que yo desde el día uno no entiendo, yo lo dije acá en este programa, están los archivos que me respaldan, no entiendo por qué si cuando empezó la pandemia nos mostraban un dibujito para explicarnos cómo se contagiaba este virus y mostraban a dos macacos, eran dos muñecos que hablaban y el flush iba así en el aire y se apoderaba del otro, y yo digo ¿y por qué no usamos tapabocas? ¿que se acuerdan que decían no al tapabocas solamente en casos de que tenga COVID confirmado? No, no se recomienda y yo estuve dos, tres meses diciendo ¿pero por qué no lo hacen obligatorio el tapabocas? Es la forma que tenemos de protegernos, bueno, después allá cuando empezó a complicarse la cosa apareció la recomendación de usar el tapabocas, qué sé yo, uno solamente con sentido común, la cuestión de la lógica, por lo que veo se me ocurre que me puedo proteger de tal manera, pero bueno, ahora con estas cosas la verdad que no entiendo mucho, hay gente que está con familiares en su casa que tiene COVID y le dicen que hagan vida normal, en fin, hoy declara el joven que denunció golpiza en Punta del Este lo que decíamos recién que va a ser a la una de la tarde, la calle POU visitará el stand de Uruguay en la Expo Dubai a fines de febrero, vacunación, tapabocas y contactos como es el protocolo para la educación, me equivoqué, Valenti acusó a Bordaverri de estar detrás de intimación de Metro Golding Mayer y luego dio marcha atrás, qué tan caro o barato está el peso uruguayo frente al dólar, bueno, ahí ponen un combo de McDonald's porque está el índice Big Mac, esa es la hamburguesa Big Mac, hay un índice Big Mac que es un índice financiero, un índice bursátil que, bueno, se mueve en la bolsa como un índice más, como está el Nasdaq, como está el Standard & Poor's, como está el Nikkei, bueno, está también el índice Big Mac que es una referencia a nivel bursátil financiero de acuerdo a lo que vale una hamburguesa Big Mac, qué te parece a vos, Proyecto Pablo, una historia de amor y resiliencia en los titanes, prueban dos radiofármacos, esto es una muy buena noticia, para diagnóstico del cáncer con moléculas hechas en Uruguay, intentaron robarle su auto en Sayago y mató a uno de los delincuentes, Copa Libertadores, bueno, días, horas y partidos de la semana y dónde verlos, la Libertadores 2022 que, como veíamos, hoy arranca el equipo uruguayo Montevideo City Torque a participar en este torneo tan importante a nivel de clubes en Sudamérica. Mirá, echaron a Jean-Paul Bondieu de Beikoff, me echaron, al parecer no correspondo a Beikoff, uh, mirá, o será porque se puso de novia con una participante, una participante, después que la participante fue eliminada, ¿no? Pero se habló mucho el año pasado del romance de Jean-Paul con una de las participantes que incluso se la trajo a vivir a Punta del Este, qué sé yo, ya se quería casar, se reenamoró el francés, pero mirá vos, me estoy enterando ahora por este título de que lo echaron de Beikoff. Beikoff que va a tener una nueva temporada, ya se anunció la nueva temporada de este certamen. En el deporte, el diario El País dice que Forlán presentó el proyecto Durazno Fútbol Club, este año competirá en segunda división amateur. Mauricio Larriera y una decisión de cara al fin de semana, ¿cambios o confianza en el equipo? Y por el lado Nacional no tiene otra, de entrada, repito, va a tener que meter mano en el equipo de Nacional. Tanto Nacional como Peñarol tropezaron en el debut del campeonato uruguayo, del torneo de apertura. Bueno, en el caso de Nacional de repente es más preocupante porque viene de una suerte de pretemporada no muy positiva, ¿no? Con varios traspíes del plantel. A diferencia de Peñarol que lo que jugó en verano lo ganó todo, pero llegó el momento de la verdad que es el campeonato uruguayo y tropezó. Más allá de que ganó la Supercopa, ¿no? Otro de los torneos que hubo ahora en verano que también lo ganó Peñarol. Pero en definitiva, cuando arranca el torneo los dos equipos grandes pierden y ahora, bueno, ahí Mauricio Larriera tomando nota y repito, manos en la cintura y mirando al piso buscando una solución. Nos vamos ahora a el diario La República, contrapunto entre Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes y la Sociedad Médica Universal por vacunas erróneas. ¿Se acuerdan aquello, no? De que le dieron a 158 niños, le dieron equivocada la vacuna de Sinovac. Le tenían que haber dado un tercio de dosis de Pfizer y le dieron Sinovac. 158 niños. Esto ocurrió en Montevideo, en la Sociedad Médica Universal, en una vacunación gestionada por la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Ahora, cuando surgió esto, dijeron, la Sociedad Médica Universal la Sociedad Médica Universal dijo, no, no, yo presté el local nada más. La vacunación, la organización, todo lo hizo esta comisión. Por lo tanto, ahora que le quieren echar la culpa a la Sociedad Médica Universal dijo, no, no, yo sola no. Es compartida con la, en todo caso, ¿no? Porque la Sociedad Médica Universal dice, nosotros pusimos un local, ¿no? Algo material. No, no, no. El local no tiene la responsabilidad de lo que se hizo. Ahí la responsabilidad es humana. Es de los recursos humanos que estaban trabajando que son de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Bueno, está ahí el debate sobre quién es el responsable por las vacunas o por la vacunación errónea. Mario Eugenia Rosselló a Andrés Lima, deje de decir disparates, bueno, la diputada colorada al intendente de Salto. Todo esto tiene que ver con la LUC, ¿no? Ahora, o sea, no querés sopa dos platos. Desde ahora hasta el 27 de marzo va a ser LUC mañana, tarde y noche. Y cuando te acuestes a dormir capaz que soñas con la LUC. O sea, tenemos que estar preparados. Bordaberria Valenti, mentiroso, compulsivo y nabo. Bueno, lo que veíamos recién. Valenti sobre la acusación en el estudio de Bordaberri, me equivoqué. Campaña del sí, no podrá usar la imagen de la Pantera Rosa. Gastón Pereiro engrosó la historia de los goles uruguayos en Cagliari. Bueno, se mandó dos golazos Gastón Pereiro, lo estaba viendo anoche en un compacto de un canal argentino. Ídolo, en Italia. Racing, de Argentina, no quiso Araujo porque no lo conoce nadie. Bueno, ya le dijimos, agua y ajo, o si no, como hacían los indios. Darwin Núñez, que la está rompiendo en Portugal, intratable, sigue marcando para el Benfica. Realmente, ¿no? Un jugadorazo, ex Peñarol, que se vendió rápidamente por su talento y ha descollado tanto el año pasado como en el arranque de este en el equipo portugués y cuando ha estado en la selección también, me parece que ha tenido momentos desnivelantes. El Frente Amplio planteó cambios al proyecto de distribución de socios de Casa de Galicia, dice otro titular del diario La República. Ministerio de Transporte firmó contrato de PPP, participación público-privada del Circuito 6 para la Ruta 6 y el Bypass a San Ramón. Bueno, una cantidad de obras viales importantes. Y según equipos, 41% votaría por mantener los 135 artículos de la LUC y 31 por derogarlos. Hay 10 puntos porcentuales de diferencia, pero hay un 35% de indecisos que sin lugar a dudas vuelcan la balanza para un lado o para el otro. No sé desde el punto de vista politológico y analítico cómo se computaría ese porcentaje de indecisos si decís, bueno, esto por lo general va mitad y mitad, no sé cómo es, pero en definitiva esa brecha de 10 puntos porcentuales entre el sí y el no queda licuada de alguna manera con ese 35% de indecisos porque por más que se vayan, salvo que se vayan 50 y 50 se van a matar los 10 puntos porcentuales pero puede haber fluctuaciones y además, bueno, lo que resta es febrero y prácticamente todo marzo va a ser realmente tedioso el torbellino de información y de argumentos para el sí y para el no. Paréntesis en las noticias para recibir a nuestros compañeros del móvil que están en vivo Florencia Sagasti Santiago Muliá les damos la bienvenida ¿cómo está Flopi? Buen día, adelante. ¿Qué tal? Marcelo, buen día para vos y para toda la teleaudiencia aquí estamos comenzando una nueva jornada de móviles en la mañana del 11 una jornada que te digo que recién nos sorprendió con unas gotas de lluvia recién decíamos bueno, está anunciado bastante lindo en relación a los últimos días que veníamos teniendo pero salimos con Santi Muliá que está detrás de cámara y empezó a caer agua empezó a caer lluvia así que por suerte un impermeable hay que tener por las dudas porque de repente hay unas nubes pasajeras que traen un poco de agua y nos podemos mojar así que pero la verdad es que la temperatura está muy pero muy agradable no hace frío tampoco hace calor por lo menos a esta hora así que el cielo está así de repente celeste de repente nublado y de repente agua una jornada que así arranca por lo menos en este martes como verán estamos aquí en Cachimba del Rey también lo que es frente al Parque de los Derechos Humanos Nelson Mandela bueno, un lugar muy tradicional donde lo hemos saludado en otras ocasiones aquí en Maldonado un lugar histórico que vemos aquí también la leyenda que está un poco herida por un lado que dice leyenda que acuña entre medanos dorados suponemos el que bebe en la cachimba siempre vuelve a Maldonado bueno, una de las leyendas que está aquí en la cachimba donde estaba en su momento bueno, lo que era la fuente de agua no, la fuente no ¿cómo es que se llama lo que había acá? Marcelo, vos seguro te acordás ¿el manantial? no, acá me soplan por acá pero no sé qué no sé si no, no bueno, donde se solía un bebedero había ¿no? Marcelo, ¿cómo era lo que había? la cachimba la cachimba del Rey ah, la cachimba misma de ahí se tomaba claro perfecto ahí va, bueno bueno, entonces de aquí con estas imágenes y este entorno está muy tranquilo igual no hay gente digamos que esté usando por lo menos de aquí se ve la plaza de enfrente tampoco el parque Nelson Mandela tampoco está en uso bueno, capaz que con la lluvia aunque para mí cayó de sorpresa poco movimiento a esta hora solo el tránsito que circula por esta avenida lo que sí nosotros vamos a estar trasladando más adelante ya les adelantamos algo lo que vamos a estar compartiendo en esta jornada de móviles por un lado vamos a ir hasta la situación Down de Maldonado porque allí la dirección de adicciones de la intendencia de Maldonado está realizando trabajos en el marco de un proyecto denominado Tu Nuevo Futuro un proyecto justamente que busca trabajar en la reinserción sociolaboral un proyecto muy interesante que vamos a estar compartiendo con ustedes más adelante y además después vamos a estar hablando con la gente del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay para que nos cuente bueno, cómo se viene viviendo esta nueva temporada este ya pasó el primer mes de este 2022 balance, análisis y demás así que bueno una jornada completa que tendremos para compartir con ustedes Pecable Florencia yo decía que de repente nos podemos despedir con esa imagen que Santiago mostrara la leyenda que hay allí a tu derecha abajo en el borde de la cachimba inclusive están los soportes donde estaban las canillas y había una leyenda urbana la que leía yo recién una leyenda urbana de que si se bebía agua de la cachimba la gente no se iba más de Maldonado aquí dice leyenda que acuña entre médanos médanos dorados el que bebe de la cachimba siempre vuelve a Maldonado bueno, esa leyenda para muchos es una absoluta realidad porque bebieron agua de la cachimba y se erradicaron y se quedaron a vivir acá en Maldonado hay otros que también nos erradicamos y nos quedamos a vivir pero no tomamos agua de la cachimba pero en definitiva tiene esa historia esta cachimba del rey ubicada aquí relativamente cerca del canal con todo ese folclor que la rodea bueno, hoy tapiada y ya solamente con esa estructura que es lo que perpetúa ese recuerdo bueno, gracias es así es Marcelo bueno, esta como mencionamos al comienzo del móvil leyenda que como vemos que está un poco como lastimada como rota ahí se rompió una parte del texto pero se puede leer sin duda como vos decís bueno, esta parte de la historia de Maldonado seguimos con ustedes Marcelo y más adelante entonces nos volvemos a convocar muchas gracias Florencia muchas gracias Florencia hice así como diciendo bueno, no pregunto más porque tenemos mucho delay y se complica el diálogo de ahí el gesto gracias Florencia y Santiago volvemos con ustedes dentro de un ratito antes de cerrar este bloque alguna noticia de la República Argentina como por ejemplo la que pone Infobae en su portada finalmente podrían naufragar las sesiones extraordinarias en el Congreso la renuncia de Máximo Kirchner puso en stand-by la conformación de las comisiones parte de la oposición está dispuesta a respaldar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional una especialista advirtió que la Argentina se transformó en un país de producción de drogas el enojo del Kun Agüero con la directiva de Independiente no me molesten porque Independiente parece que empezó a decir que el Kun Agüero iba a empezar a entrenar con ellos y el Kun Agüero dijo no, no, para no han campaña conmigo les digo a todos los hinchas y la gente en general de que no tengo nada que ver y no voy a entrenar en Independiente cerramos el autor de Padre Rico Padre Pobre predijo un infierno financiero y recomendó tres inversiones tarifas el mapa de los barrios que perderán los subsidios y tendrán aumentos de hasta el 100% cirugías un marido anciano y un final trágico Ana Nicole Smith la Playmate marcada por el dolor son algunos de los títulos de Infobae nos vamos ahora con la cotización de la moneda según el Banco República dólar billete a la compra en pizarras 42,40 a la venta 44,80 dólar y brow 43 y 44,20 euro 47,28 y 52,66 argentino 007,047 real 7,30 a 9,30 unidad indexada 5,167 hacemos la pausa la primera aquí en la mañana del 11 más adelante vamos a estar hablando con un edil del departamento de Soriano a propósito de la visión monocular hay un grupo de personas que tienen problema de visión que ven con un solo ojo normalmente tenemos visión binocular bueno hay gente que o por problemas adquiridos o por una cuestión de nacimiento bueno tienen ese problema de la visión monocular ven con un solo ojo bueno hay una serie de derechos que están reclamando a los que no pueden acceder vamos a estar profundizando sobre este tema también nos visitará la directora de informática de la Universidad Católica del Uruguay y hablaremos del festival de cine judío que está en pleno desarrollo en unas interesantísimas salas de punta del este todo esto y mucho más en vivo hasta las 12 y media y y y y y y Gracias por ver el video.